Bien, usted lo ha dicho muy bien, este 21 al 24 del mes de marzo se está realizando el VI Congreso Mundial de la Quínoa. Se realiza en la vecina República del Perú, Puno, donde estarán los mayores investigadores que están trabajando en el tema de la quínoa a nivel internacional. No solamente de la región andina, estarán desde Europa, Estados Unidos, de Asia, del otro continente, los investigadores, los avances que se tienen en el tema de la quínoa. Y desde luego Bolivia no está ausente, Bolivia ha organizado una participación masiva, estaremos allá con los diferentes investigadores, estaremos mostrando los avances, como también la parte gastronómica, la parte nutricional. Ustedes muy bien lo decían, el grano de oro hoy por hoy está siendo apreciado a nivel mundial. Y la FAO claramente lo ha definido. La quínoa se está posicionando mucho más que el trigo, o el maíz, o la papa. Y es la quínoa boliviana que hoy por hoy se ha expandido a nivel internacional. Hoy por hoy lo producen más de 106 países en el mundo. Y bueno, pues, ese es el aporte que da, diríamos, el pueblo boliviano a la humanidad. Así es. Es el aporte que da este grano, realmente, que tiene la facilidad de adaptarse a diferentes condiciones climatológicas. La quínoa se produce a los 4.000 metros de altura, como también se puede producir a condiciones del mar. O sea, tiene esa particularidad de adaptabilidad. Pero la variedad que tenemos nosotros para nuestro grano de oro es única, ¿verdad? Precisamente por el área geográfica donde este grano se produce, en los salares. Porque definitivamente ese grano, lo han destacado en todo el mundo, es el más rico, es el más grande, es el que más contenido de aminoácidos tiene. Así es, la quínoa real boliviana tiene su particularidad única, ¿no? De esa manera se lo aprecia a nivel internacional, a nivel mundial. El grano que producimos alrededor del salar, salar de Uyuni, salar de Coipasio y todo el altiplano sur, es único a nivel internacional. Así lo dicen, y eso nos tiene que sentirnos muy orgullosos de que pueden producir muchos países, pero no van a producir tal como nosotros lo estamos produciendo. Ahora este grano, que es único y que es tan conocido en varios países del mundo, cada vez se lo va conociendo también en productos más innovadores, que están hechos justamente a base de esta quínoa, y es uno de los objetivos de este Congreso, dar a conocer estos productos que hoy también los tenemos acá en el C de Hora 23, para que todas las personas puedan conocer y poder consumir acerca de este alimento que tiene tantas características. Mire, el consumo per cápita en Bolivia, de aquí no es 1.5 kilogramos, consumo per cápita. Obviamente es bajo, pero la industria nacional, todos esos productos son productos nacionales, bolivianos, ¿no? Hoy está llegando con una variedad de productos que son accesibles para el consumo y consumidor boliviano, ¿no? Tenemos desde harinas de quínoa, tenemos acá por ejemplo las famosas... Sopitas rápidas, instantáneas. La sopa instantánea de quínoa. Exacto. Sí, las vamos a probar al final de este bloque, les pedimos a ver a nuestra producción que ya vaya preparando un poquito de agua caliente, porque las vamos a probar. Exacto, queremos el termo acá, definitivamente vamos a arrasar con estas sopitas. Las quínoas instantáneas y una diversidad de variedades, tenemos, mire, harina. Aquí tenemos un panqueque, por ejemplo, es una mezcla lista para el panqueque. Exacto. Acá tenemos una mezcla lista para un brownie. Un brownie de quínoa. Y claro, la quínoa está libre de gluten, por eso también es sumamente apetecida en todo el mundo. No tiene gluten. Exactamente, por eso se dice que no solamente tiene características nutritivas, sino también medicinales. No, sin duda, no, pero la quínoa es maravillosa. Tenemos ahí el quínoa para la pizza, una pizza de quínoa. Exacto, aquí está la harina cruda negra para utilización en panadería y repostería. Bueno, definitivamente hay de todas las variedades posibles y nos alegra, lo estamos viendo acá. Ahora, director, el año 2013, cuando de repente irrumpe el tema de la quínoa, producto de ese pronunciamiento de la NASA sobre que es un producto inigualable, ¿no es cierto? La FAO nombra al presidente Evo Morales como embajador de la quínoa para promocionar este producto en todo el mundo. Y además, en ese año, se celebra el año internacional de la quínoa y se tiene el récord del precio de la quínoa, 8 mil dólares la tonelada de quínoa. Antes costaba mil dólares la tonelada, o sea, de repente, de mil a ocho mil, no, en casi un año. ¿Cómo es el precio de la quínoa actualmente? Pero en estos años lo malo era que costaba tanto afuera que dentro de nuestro país también el precio se elevó demasiado y la gente no lo consumía. Ahora, el precio ha bajado. Es más accesible también en el mercado interno. ¿Cuánto está costando la tonelada de quínoa para exportación en este momento? La tonelada está entre 2 mil 300 dólares en este momento, ¿no? Obviamente ha bajado del... de ese boom, del año 2013, donde la quínoa sí se disparó. Había pocos países que la producían, además. Producto de la promoción, de la difusión, y eran pocos países que lo producían, ¿no? Bueno, obviamente hoy ha crecido, pero muchos países en calidad de investigación, de producción. Pero hoy la quínoa está accesible al mercado nacional, está accesible al consumidor nacional. Es por eso que queremos también invitar a toda la población boliviana a que pueda interesarse mucho más por la quínoa. Porque estamos hablando de un alimento muy nutritivo. La quínoa tiene todos los aminoácidos, todos los aminoácidos. O sea, podemos vivir comiendo quínoa y no tenemos problemas. Uy, mire, tenemos un producto que el gobierno subsidia a las personas de la tercera edad. Carmelo, no sé si ha escuchado de Carmelo. Sí, sí, claro, claro que sí. Carmelo es una persona que vivió más de 125 años, si no estoy mal, en los años. ¿Pero qué consumía? Quínoa. Quínoa. Y él lo dijo. Él consumía quínoa. Es una clara prueba de que la quínoa sí nos alimenta, sí nos, frente a la otra alimentación que tal vez no es nada saludable, la quínoa sí nos puede garantizar muchos años por delante. Ahora, en esos años en los cuales se alcanzaron los más altos picos de producción de la quínoa, se llegó a alcanzar más o menos 90 mil toneladas por año respecto a la producción de este cereal. Actualmente, ¿cómo estamos en la producción de quínoa, director? Y desde esta producción, ¿cuánto va destinado al consumo nacional y cuánto va destinado a exportar a otros países? El año pasado nuestra producción alcanzó 79 mil toneladas de quínoa. De esto, un 50% se exporta. Estamos hablando de entre 35 mil toneladas de exportación. ¿Y cuáles son los principales mercados de exportación? Nuestros principales mercados son los Estados Unidos. Un 54%, si no estoy equivocado, por los datos que me pasaron, sí. Después vienen los países europeos, Europa, Alemania, Italia, Francia, Holanda, son los países que consumen. Y hoy estamos ingresando también al mercado asiático. Hace un par de semanas recibimos la visita del viceministro de la China, el viceministro de desarrollo rural, quien justamente está muy interesado en comprar quínoa boliviana. Bueno, y el grano de oro, sin ninguna duda, que es el más cotizado a nivel internacional. Bueno, decimos el mercado norteamericano. O sea, Estados Unidos es el principal mercado para la quínoa boliviana. Y a la llaman quinoa, ¿no? Sí. Tal como está acá. Sí. Quínoa es el nombre con que los gringuitos decidieron conocer a la quínoa boliviana. Y definitivamente ese mercado ha sido absolutamente conquistado por esta variedad de productos. Ahora, ¿las exportaciones se dan sobre todo del grano o ya de estos productos elaborados? Principalmente del grano. Pero hoy estamos saliendo, la industria nacional está saliendo con productos terminados, como los que vemos acá. Estos productos se venden en el mercado nacional e internacional. ¿En Estados Unidos también, me imagino? Se venden en los Estados Unidos, se venden en Europa estos productos terminados. Entonces, no solamente estamos saliendo en grano, estamos saliendo también en productos acabados. Un producto ya industrializado, ¿no? Procesado, que obviamente tiene mayor valor agregado y tiene mayor rentabilidad. En los últimos años, perdón, Paulita, Perú ha crecido bastante en la producción de la quínoa. De hecho, hasta hace algunos años, Bolivia era el primer productor mundial de quínoa, ¿no es cierto? Y le sacábamos amplia ventaja a todos los países, incluido Perú. De repente, Perú levanta la industria de la quínoa y se posiciona en primer lugar. ¿Qué pasó y qué se está haciendo para revertir esto? Bueno, estamos trabajando para ampliar mucho más los espachos de producción de quínoa, pero principalmente incrementar la productividad de la quínoa. Lo que antes se cosechaba en tres hectáreas, hoy debemos cosechar en una hectárea. Y eso es mejorar la productividad de la quínoa, ¿no? Para eso, obviamente, necesitamos incorporar muchos sistemas. El tema de lo que es el sistema de riego. Hoy por hoy, con el cambio climático, con el cambio climático que lo estamos viviendo, la producción de quínoa nomás tiene que ingresar a lo que es los sistemas de producción de riego. Tenemos que incorporar riego en la producción de quínoa, ¿no? Entonces, son desafíos que tenemos como país, como Estado. Y, bueno, es una de las estrategias. Estamos trabajando en función a la Agenda 2025. Al año 2025, al año 2025 tenemos que doblar la producción de quínoa. Tenemos que incrementar.